Cuando se trata de calidad de entretenimiento, debe haber un poco de personalidad. ¿Qué? ¿La CDD de mi madre? Mucha popularidad. ¡Me se le busca! Y un toque de prestigio. Sí, te gusta ponerle un poco de verde así. Pero cuando no tienes nada de eso... ¡Te quiero, nena! Siempre podrás burlarte de aquellos que lo tienen. ¡Somos BABY LOBOS! MAD, por Captain Network.